Por las calles A ver si veo a un minuto a esa mujer Porque de ella yo estoy enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esta boca que me muero por besar Ver los brazos enredados de mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche yo pudiera hablar con ella No hay remedio Ya me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder De esos ojos yo quisiera una mirada Y esta boca que me muero por besar Ver tus brazos enredados de mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche yo pudiera hablar con ella Y mañana Y mañana Tampoco La he vuelto a ver No hay remedio No hay remedio Ya me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder No hay remedio 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 Gracias por ver el video.